en un rato se despide la selección argentina a poquito más de un mes a poquito más de un mes de que comience el campeonato mundial de fútbol estos son los títulos los taxistas están hartos de la inseguridad anoche acuchillaron a un chofer y balearon a otro algunos protestaron en el centro y pidieron una reunión con la policía mientras tanto el gobierno volvió a anunciar la construcción de nuevas comisarías en el escenario de las dudas el intendente de Cosquín fue golpeado por tres hombres que entraron a su casa los atacantes estaban encapuchados y armados pero sorpresivamente no robaron nada Marcelo Villanueva descarta motivaciones políticas si quiero la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley del matrimonio entre homosexuales que incluye la posibilidad de adopción ahora el debate se mudará al Senado la iglesia dijo que atenta contra las leyes naturales tragedia griega tres muertos y 44 heridos dejaron las manifestaciones contra el ajuste que implementó el gobierno para hacer frente a la crisis económica la medida comprende recortes salariales e incrementos impositivos el presidente dijo que el país llegó al borde del abismo cruces que sobran ya comino dijo que la municipalidad tiene tres mil empleados de más y la respuesta del SUEM no tardó en llegar roben daniela aclaró que todos trabajan y desafió al intendente a que le diga donde sobra personal desamparado final en minutos talleres cierra la temporada sin cumplir el objetivo de volver a la B nacional en el chateau recibe a desamparados de San Juan será la despedida de varios jugadores incluyendo a Lusenhoff quien se retira del fútbol el último examen esta noche Argentina juega contra Haití el último amistoso antes que Maradona de la lista de los 30 preseleccionados para el mundial el partido será en Neuquén y solo habrá jugadores del fútbol local Ortega y Palermo formarán la delantera pegó de entrada la mole moli sorprendió a propios extraños en su debut en Bailando por un Sueño el cordobés cautivó a todos con su simpatía y su particular forma de ser y encima no desentonó con el reggaetón y el jurado le dio un buen puntaje